Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar Escuchas la radio católica de Tachirá Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad Bueno amigos, amigas, qué alegría en este día tan maravilloso dedicado a la Santísima Virgen Bajo la advocación de Fátima, Nuestra Señora de Fátima Hoy es un día muy especial Y Dios nos va a regalar muchas bendiciones Hoy hay muchas personas rezando, orando amigos Muchas eucaristías en el mundo entero En honor a la Reina, a la Madre de Jesús y Madre Nuestra Y por eso desde Radio Natividad 101.7 Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y amigos, vamos a iniciar con un Ave María En honor a la Virgen Ella nos va a ayudar hoy amigos, siempre nos ayuda Pero hoy nos va a ayudar de una manera muy especial ¿Saben a qué? A que logremos abrirnos aquella bendición especial también Que usted está esperando Que yo estoy esperando Y ya veremos por qué Porque a veces amigos, por ejemplo en este mes de mayo Le rezamos el Rosario a la Virgen Pero ¿qué pasa? Que nosotros decimos Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros Perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en tentación Pasamos de largo amigos A veces ni siquiera pensamos lo que decimos Y muchas veces amigos, pero bastantes veces Yo la primera Me salto Es decir, mentalmente Me salto De quién, a quién debo perdonar A quién debo bajarle la guardia Como dice Porque a veces estamos desmontando guardia Y en este momento Debo, recuerdo Dios me trae Que debo enviar un mensaje a alguien Fíjense ustedes amigos Muchas veces estamos Separados Distanciados Y no Bueno De diversas maneras A veces no es ni con tanto disgusto Pero sí Con un poquito de disgusto Y nosotros decimos Perdona nuestras ofensas Como perdonamos Amigos Nos vamos a detener Pero vamos Eso Vamos a iniciar El programa Pidiéndole a la Virgen En este día hermoso Que nos ayude Que nos ayude A comprender A entender Junto con el Espíritu Santo Qué es lo que está impidiendo Que recibamos Esa bendición Que estamos esperando Que sea escuchada Esa súplica Que estamos haciendo Cada uno tenemos Una súplica Una necesidad especial Diferente Entonces vamos a recitarles De Ave María a la Virgen Digamos unidos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y vamos a invitar Al Espíritu Santo Vamos a unirnos Amigos A ver a usted Le cuesta Saludar Volver a Hablar A comunicarse Con una persona De su propia familia Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar por allí Porque solo estoy viviendo yo Entonces vamos a decirle Al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Enciende en nosotros Enciende en nosotros El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo Todo será creado Y renovarás La faz de la tierra A lo mejor A lo mejor en su propia familia Eso Allí viviendo con usted O muy cercano a usted Está alguien A quien usted Hasta sin querer Amigos Es que Lo que dice Jesús El Espíritu Santo Nos conducirá A la verdad Completa Muchas veces Rechazamos a alguien No sabemos ni por qué Pero el Espíritu Santo Nos va a conducir A la verdad Completa Y nos va A sanar Nos va A Ayudar Para poder acercarnos Que alegría da Cuando uno se acerca A alguien De quien estaba Distanciado O con quien estaba Molesto Así que Digámosle al Espíritu Santo Todos unidos Ven Espíritu Santo Llena Nuestros corazones Enciende en nosotros El fuego De tu amor Envía Señor Tu Espíritu Y todo Todo será creado Y renovarás La faz De la tierra Amén Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo Bueno amigos Y Dios tiene su momento Perfecto para todo Yo recuerdo Cada vez que leía En el Evangelio de San Juan En el capítulo 16 Cuando Jesús dice Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Que decirles Pero cuando venga El Espíritu de la verdad Él los guiará A la verdad Completa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Evangelio de San Juan Capítulo 16 Verso 12 y 13 Bueno amigos Y yo decía Pero así no me había detenido mucho Pero decía ¿Y por qué será que Jesús Dice que no nos No nos comparte la verdad Sino que el Espíritu Santo Sí nos conducirá A la verdad completa? ¿Y cuál será esa verdad completa? ¿Y por qué Jesús No la dijo? Amigos Qué hermoso es el Espíritu Santo Por mi propia vida amigos He ido descubriendo Es decir Con la ayuda del Espíritu Santo He ido descubriendo Esa verdad Completa Pero es que la verdad Es mi propia verdad Como Jesús Sabe que somos diferentes Y que se presentan Situaciones diferentes Entonces Cada uno puede descubrir Con la ayuda del Espíritu Santo La verdad completa Entonces Usted A lo mejor no sabe Por qué rechaza al Esposo O quizás Usted rechaza lo que ve De él Pero hay una verdad De él Que no es mala Amigo o amiga Y que usted no conoce Y por eso quizás Él es así O él sufre Y usted no sabe Y a veces Él sufre Y él ni siquiera sabe Porque sufre Como le sucede A usted también O a mí Tenemos una verdad Que no conocemos Amigos Y entonces Como no contamos Con la ayuda del Espíritu Santo Se vive Enfrentado Yo les digo Porque cada día Aunque ya no siento dolor Pero sí Me detengo Ver tantas parejas Tantos matrimonios Tantos hermanos Enfrentados Amigos Juzgando el uno Al otro Creyendo tener La verdad Cuando la otra persona Que usted rechaza O que yo rechazo Ni siquiera Conoce su verdad La de él O la de ella En varias ocasiones He escuchado Personas Y yo digo Dios mío Este comportamiento De esta persona Es porque Es producto De tal cosa Que Fanny Yo Sí conozco Pero Esa persona No conoce Yo recuerdo Quizás Lo que más recuerdo Y esto hace bastantes años Que un muchacho Tendría 20 años Me dijo ¿Sabe qué? Y recuerdo Por dónde iba caminando Yo y todo Me dijo ¿Sabe qué? Yo no sé ¿Qué es lo que me pasa a mí? No me puedo realizar No, no soy Como quisiera ser He tenido trancones Quiero una Y yo lo escuchaba Él bajando Caminando Con él Amigos Y yo sabía Qué pasó Antes de que naciera él Porque Cercana a la familia Yo entré Y decía Yo sé Pero uno no puede hablar Ni debe hablar Cuando conoce algo Que es como Sagrado Entonces Amigos Hay una verdad Jesús dice El Espíritu Santo Los conducirá A la verdad completa Y sabe Que dice Jesús Y su alegría Será completa Estoy con mucho cariño Haciendo este programa Porque Un poco antes Recibí una llamada O yo Primero Mandé una nota de voz A alguien Que no sé Como que no me sentía bien Y entonces Al momento Me respondieron Amigos Qué hermoso Respondió esa persona Se creó Se creó esa unidad O sé Cómo se recobró Esa unidad Que quizás Estaba perdiendo Sin causa Fíjense amigos Y sin causa Alguna Porque a veces Es que pensamos Cosas De lejos Y fíjense amigos De lejos Cómo será de cerca Entonces amigos A veces Se No se acepta A una persona Se rechaza A una persona Y eso Causa Un dolor A la misma persona Otro A quien lo rechaza ¿Ve? Entonces es Un dolor Sobre otro dolor ¿Y cómo se siente uno Cuando alguien Le juzga Y dice Si supiera Yo no sé Si a usted le ha pasado eso Decir Si supiera Lo que estoy viviendo Si supiera Quizás en otro programa También hablé De una persona Que llegó A hacer un programa Y entonces Pero La otra persona Que le colaboraba En el programa Le trataba mal Pero así Sin decir nada Pero le Porque a veces No hay que decir nada Para tratar mal Y entonces Esa persona Me dijo a mí Si supiera Lo que yo estaba Viviendo Cuando me trataba mal Si supiera Lo que yo estaba Viviendo Entonces amigos ¿Por qué Seguir así? No amigos Hoy vamos a orar Bonito amigos Porque Jesús Quiere conducirnos A través del Espíritu Santo A la verdad Una verdad completa De la verdad completa De a poquito a poco La vamos descubriendo Pero para bien Porque cuando uno De su cuñado De su cuñado De su yerno De su nuera Y así vamos Amigos Vamos hacia la unidad Yo le estoy pidiendo A Dios Que nos dé ese regalo De la unidad De la misericordia De la compasión De la bondad Amén Radio Natividad Te acompaña Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Bueno amigos Entonces continuamos Evangelio de San Juan Es una revelación amigos Capítulo 16 Verso 12 Dice Jesús Aún tengo muchas cosas Que decirles Pero es demasiado Para ustedes Por ahora Cuando venga Él El Espíritu De la verdad Los guiará Hacia la verdad Completa Y entonces Mi alegría Que está en ustedes Será Completa Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Entonces amigos Hablábamos De la verdad Completa Su verdad Mi verdad Amigos La verdad De los demás ¿Para qué amigos? ¿Para qué nos va a ayudar El Espíritu Santo A ver A conocer Esa verdad Esa verdad completa Para ser Misericordiosos Para cerrar La mente Y el corazón De los juicios Hacia los demás De los comentarios Que hermoso Que hermoso amigos Es el silencio El silencio Nos lleva A la misericordia Nos lleva A la compasión Cuantos de nosotros Decimos Si supieran Quien soy yo Si supieran Quien soy yo Amigos Entonces Y también Sucede algo Aunque me gustaría Más adelante Ya para cuando Vamos a orar Que también Quizás por no contar Con el Espíritu Santo Están Vamos a decir Congeladas Las bendiciones Que usted Está esperando Que yo Estoy esperando No están congeladas Vamos a decir Porque Dios Nos niega eso No, no, no Es por nosotros mismos ¿Qué bendición Está esperando Usted? ¿Qué necesidad Tiene usted? ¿Qué ha pedido? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué situación Familiar Personal Existe Que le esté Causando dolor A usted? Y que usted Como es humano Como yo No podemos resolver Usted no ha podido Resolver eso A lo mejor Tiene dinero Tiene ¿Cómo decir? Influencias Pero no ha logrado Solucionar Hay situaciones Que no se solucionan Con dinero Pero ¿Saben con qué? Se solucionan Con amor Si cumplen Mis mandamientos Dice Jesús Permanecerán En mi amor Como yo he cumplido Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Les he dicho Todas estas cosas Para que mi alegría Esté en ustedes Y su alegría Sea completa Este es mi mandamiento Que se amen Unos a otros Como yo Los he amado Palabra Del Señor Gloria De Señor Jesús Capítulo 15 Evangelio De San Juan Verso 10 Capítulo 15 Del Evangelio De San Juan Bueno amigos Yo creo que ustedes Han vivido Esa experiencia Yo la he vivido De que Cuando me confieso Cuando logro Esta misma llamada Que me hicieron Este Queda uno Feliz Amigos Es como una inyección De vitalidad De alegría Cuando se van sanando Este Relaciones Que se estaban Deteriorando Entre los padres Entre los esposos Entre los hijos Entre los vecinos En estos días Dije yo Me voy a ir acercando Amigos Ayer justamente Me acerqué a alguien Que estaba saludando Poco Me acerqué Bonito Y estuve Escuchando Y me gustó Era como descubrir Eso amigos Descubrimos a Dios Vamos descubriendo La verdad Completa del otro Pero para Amarle Para comprenderle Para escucharle Sin hablar Escuchar Y ser misericordiosos Bueno amigos Y nosotros Conocemos Y yo esto Lo he dado En muchos programas O en varios Esa palabra De los huesos Secos Profeta Ezequiel Antiguo Testamento Capítulo 37 Los huesos secos Cuando Dios Llevó al profeta Ezequiel Hasta un valle Lleno De huesos secos Esparcidos allí Huesos que no tenían Vida Y el dijo Les infundiré Mi espíritu Y vivirán Y dice Que luego Que el profeta El mando Al profeta Que invitara Al Espíritu Santo Usted puede orar así Por su familia Amigo Amiga Por su grupo En su grupo De oración En donde Con los compañeros De estudio De trabajo Dios le dijo Llama Al Espíritu Desde los cuatro Puntos cardinales Le dirás Ven Espíritu Esto te manda El Creador Sopla Sobre Estos Huesos Secos Y dice Que cuando Él dijo Eso Esos Huesos secos Empezaron a cubrirse De carne De nervios Dice Se juntaron Se levantaron Se pusieron De bien Muchas veces Estamos Es así En la familia También Como cada uno Por su lado Sin tratarse Amigos Sin tratarse Y con Con gestos Bruscos Entonces El Espíritu Santo Está nada más Esperando Que usted Le invite Que usted Le dé Permiso Para que Él Le dé Vida A esos Huesos secos Y cuáles son Esos huesos secos Los resentimientos Los rechazos Las dudas Los reclamos El ajuste De cuentas Las culpas Tiene la culpa De esto Usted tiene la culpa De esto Bueno amigos Entonces Como Jesús Nos está haciendo Este regalo Del Espíritu Santo Nos va a llevar A la verdad Completa A la verdadera Alegría A la paz A la alegría Completa Entonces Vamos en un momento A orar 101.7 FM 101.7 FM La FM De las bendiciones 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 Bueno amigos Entonces En el Antiguo Testamento En el Hay un profeta De los mayores Profeta Ezequiel A veces La persona Se llama Ezequiel Y no sabe Yo le digo Su nombre Está en la Biblia Lea allí En el Capítulo 37 Bueno Cuando Dios Le dijo Al profeta Ezequiel El que fuera Dice que lo hizo Recorrer ese valle Lleno de huesos Humanos Esparcidos Por el suelo Entonces Luego Le dijo Que profetizar Que invitara Al Espíritu Eso lo puede hacer Usted Papá Mamá Miren Podemos Invitar al Espíritu Ven Espíritu Santo Ven Desde los Cuatro puntos Cardinales Esto te Que manda El creador Ven Sopla Sobre Nuestros Huesos Secos Y entonces ¿Cuáles son esos Huesos secos? Decíamos Esa tendencia A criticar O el mal temperamento Lo que usted No puede Controlar O aquella Manera de hablar Desordenada O con doble Sentido Muchas cosas Amigos Huesos secos Aquello que usted No puede Aquello que tiene Ahí que no ha podido Superar Perdonar Ese hermano De su propia Familia Perdonar A su papá A su mamá Poquito a poco Amigos Que bonito Que se ore En esta semana Y siempre Sobre esto Amigos Ezequiel Profeta Ezequiel Antiguo Testamento Capítulo 37 Usted puede orar Como vamos a hacer ahora Porque dice Que después Que oró El profeta Dice Recuperaron La vida El Espíritu Tomó vida En ellos Recuperaron La vida Se levantaron Sobre sus pies ¿Cuántos? No sé No sé cuál era Era uno de los papas No sé si era Juan 23 Que decía Que la vida Era como una caminata De cadáveres ambulantes Sin Espíritu Santo Cadáveres ambulantes Y usted amigo Así callando Amiga Ojalá cada día Procurar estar en silencio Unos cinco minuticos Usted está en silencio Recogido Recogida En la presencia De Dios Y luego cuando usted Sale del silencio Observe amigo Observe Las personas Los carros Todo Y usted Va a ver Como extraño Como mucho ruido Como mucha velocidad Como mucha algarabía Eso amigos Porque vivimos Distraídos Distraídos amigos Y el Espíritu Santo Esperándonos Para sanarnos Para darnos vida Y vida en abundancia Para conducirnos A la verdad completa Y para que nuestra alegría Sea completa también Entonces vamos a orar ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es la bendición Que usted está esperando? ¿Por qué sobre usted? ¿Qué es lo que no ha logrado? Bueno Esa bendición Está a la puerta De su vida De su alma Pero vamos A contar Con el Espíritu Santo Oremos unidos Usted le puede decir Ven Ven Espíritu Santo Ven, ven Desde los cuatro puntos Cardinales Ven Esto te manda El Creador Ven Espíritu Santo Sopla Sobre nuestros Huesos secos Y deténgase un poco allí Con su familia No importa si en este momento No está con ellos Pero usted los trae A la presencia Del Padre Dios Creador De Jesucristo A la presencia Del Espíritu Santo Ven Ven Dígale Ven, ven Poderosísimo Espíritu de Dios Ven Desde los cuatro puntos Cardinales Ven Esto te manda El Creador Sopla Sobre nuestros Huesos secos Espíritu Santo Bueno Toma a cada uno De estos hermanos Bendito seas Espíritu de Dios Tómalos Allí donde se está Secando la alegría La paz La misericordia La bondad Espíritu Santo Allí donde se está Secando la comprensión La unidad La pureza Dígale Ven Ven Poderosísimo Espíritu de Dios Ven Desde los cuatro puntos Cardinales Ven Esto te manda El Creador Sopla Sobre nuestros Huesos secos Bendito seas Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Sopla Sobre esta tristeza Que tengo Sobre este desánimo Espíritu Santo Ven Sopla Sobre Ese rechazo Que tengo A mi hijo Dígaselo A quien A mi cuñado A mi yerno A mi nuera A mi propio Hermano A mi propia Hermana Ven Espíritu de Dios Ven Desde los cuatro Puntos Cardinales Esto te manda El Creador Sopla Sopla Sobre nuestros Huesos secos Y usted Y usted se detiene Bendito seas Señor Bajo la acción Del Espíritu Santo Bendito seas Padre En el nombre Poderoso De Jesús Gracias por este Bendito Bendito Alabado seas Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Amén Amén Y amén Y amigos Amigas Esta oración Ustedes la pueden hacer En su casa La buscan allí Profeta Ezequiel Antiguo Testamento Capítulo 37 Y vamos todos ¿Saben a qué? A descubrir La verdad Completa Va a llegar O va a seguir Llegando La unidad La comprensión La alegría A su familia Primero a usted Después a su familia A todas las personas Que nos rodean Y desde nosotros Al mundo entero Amén Amén Amén